Aleluya, gracias papá, te alabamos, te saltamos, aleluya, seguimos en el clamor de campaña de oración por Puerto Rico, bendito sea el nombre de Hashem, aleluya. Tu presencia, es el momento que tanto esperé, aleluya, gloriosa santidad. Vive Dios. Tu presencia, es el momento que tanto esperé, aleluya, aleluya, este libro de poemas que yo tengo se dejó de exprimir en el año 1993, aleluya. Así que este libro es de poemas cristianos, aleluya, de la hermana Vitelina en Santo Domingo, confección. Aleluya, mírala ahí. Lugar, llena tu corazón, llena su dolor, dice gloriosa santidad. Ay, que llene, llene este lugar, aleluya, que llene nuestro corazón. Realmente necesitamos cada día del amado. A mí me fascinan los poemas. Aleluya, me gusta la naturaleza. Me gusta la palabra del Señor. Amo todo lo que tenga que ver con el Señor. En tu presencia, elevese para el cielo. Usted no se imagina. Yo le doy gloria a Dios. Yo testifico de mis experiencias. Y allá en el cielo está la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Un lugar precioso, que no hay castillo. No hay nada que se compare. Las vestiduras blancas allá no se compara al blanco de aquí. Es un blanco tan brillante. Lo que hay en el cielo es hermoso. Lo que Dios tiene para sus hijos. Y no hay que pelear. Porque, ¿sabe qué? Allí hay una mesa larga. Donde va a ser las bodas del cordero. Donde cada silla tiene su propietario. Allí no es que nadie se va a colar y van a pelear. No, esta es mi silla. No, no, no. Aquí yo tengo una silla de oración. Aleluya, que es esta antigüita. ¿Ves? Pero allá, allá el Señor me tiene una silla con el nombre. Con tinta de oro. Y usted tiene la suya. Así que, vamos a seguir hacia adelante. Corazón. Mi ser gloriosa santidad. Aleluya. Allí en este lugar. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al que vive para siempre. Sea la alabanza. Gloria, 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 gloria a Dios. Te alabamos, te alabamos, te alabamos. Bendice alma mía. Bendice, bendice alma mía. Bendice, bendice alma mía. Bendice, bendice alma mía. llena, llena, llena Puerto Rico de tu presencia llénanos papá que la palabra siga siendo infundida en todo lugar que la palabra sea manifestada, bendito Dios tú tienes promesa tú tienes promesa para tu pueblo como en la antigüedad como todavía sigues haciendo tú todavía sigues haciendo milagros todavía tú sigues sanando todavía tú sigues libertando todavía tú haces resurrección de muertos todavía tú haces milagros todavía tú libertas al endemoniado todavía tú salvas todavía tú sanas el Dios de Puerto Rico el que no ha cambiado, el que no cambia porque su palabra es viva y eficaz su palabra es la medicina aleluya, aleluya, aleluya oh poderoso bendito sea el amado aleluya vamos a estar clamando por Puerto Rico usted sabe que estamos en esta campaña de oración por Puerto Rico bendito sea el nombre del Señor aleluya bendito sea el amado bendito sea el que vive aleluya gloria a Dios aleluya él es maravilloso él es poderoso él es poderoso aleluya gloria a Dios gracias papá gracias papá gracias padres aleluya 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 gloria a Dios aleluya 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 santos 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 aleluya bendito aleluya 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 que lindo papá que lindo señor sea la presencia del amado sea la presencia que él ponga ese aliento de vida que él ponga esa hambre en ti aleluya gloria a Dios aleluya santos santos aleluya ay que él ponga aliento de vida aleluya 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 abá tú eres el Dios de Puerto Rico tú no has cambiado aleluya aleluya recibe fuerza aleluya ay que la presencia de Dios descienda ponga aliento en tu vida sopla 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 de los cuatro vientos y desciende ay descienda la presencia sobre Puerto Rico Padre ay trae un avivamiento trae un despertar en las almas danos hambre de ti abas amas aleluya desciende aleluya da no hambre abas sí señor aleluya da fuerza aleluya 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 Tú tienes el cuidado De nuestras vidas Tú tienes el cuidado De la nación Tú tienes el cuidado De tu pueblo Tú tienes cuidado De los que invocan tu nombre Aleluya Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Oh aliento de vida Aleluya Aleluya Ay renueva la fuerza Ay renueva la fuerza Del pueblo puertorriqueño De cada uno Que estamos peleando Cada uno Hay una batalla fuerte En la isla Hay muchos principados Y potestades Pero está la mano del Señor Contra el pueblo creyente Aleluya El que vive de espalda No entiende Aleluya Y vive atado Poseído Aleluya Y se le hace difícil Aleluya Hay gente que El enemigo le tiene La mente cautiva Y por eso Usted ve tanta noticia Desagradable Aleluya Pero hay un pueblo Que está guerreando Ese pueblo En Puerto Rico Que vive humillado Ante la presencia Del cordero Ese pueblo Que está peleando En oración Diciendo Puerto Rico El único Que lo levanta Es Dios Por medio Que el pueblo Se humille Si su pueblo Se humilla Dios sana La tierra Si el pueblo Se humilla Dios hace Cosas grandes Si el pueblo Mira el blanco De la soberanía Que es Cristo Jesús Va a ver la bendición De Jehová Acá está Y alaba Allá Oh papá Desciende 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 Ay papá Desciende Desciende Sobre esta isla Desciende 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 Sobre Puerto Rico Padre Aleluya 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 La salvación Es lo más importante La salvación Hay que hablar Sobre la salvación Hay muchas almas Que no entienden Que Jesucristo Vino a salvar Lo que se había perdido Y a lo mejor Tú te encuentras Atado Y Dios quiere Darte esperanza Por medio De su palabra Porque el todavía Hace milagros El todavía Sigue salvando La gente Incluso Cuando esté En la tribulación Dios va a seguir Salvando gente Porque los 144.000 Judíos Van a estar Predicando El evangelio Hay santo Dios En medio De la tribulación Que ya la iglesia Hace rato Se fue Bendito sea el nombre Es muy importante Entender Que Dios va a seguir Salvando las almas Como lamentablemente En ese tiempo Va a ser los que no se dejen Poner el sello De la bestia Van a pasar Por tortura Y por sufrimiento Pero van a vencer Así que es muy Importante Que el tiempo De Dios Es perfecto Pero es un tiempo De volver a florecer Y como se vuelve A florecer Con humillación Con arrepentimiento Porque el tiempo De Dios Es maravilloso Vuelve a florecer Y levántate Es a su tiempo Que Dios va a hacer Cosas lindas Es a su tiempo Que Dios se va a glorificar En su vida Así que vamos a estar Clamando por Puerto Rico Vamos a estar Intercediendo Por esta isla En esta campaña De oración Que proseguimos Clamando Aleluya Gloria El que vive Para siempre Dios está haciendo Cosas grandes Le damos gloria A Dios Aleluya Porque aquí El grande Él es el que hace Él es el que sigue Haciendo Dios sigue haciendo Muchas cosas Maravillosas El Señor Glorificado Sea el que vive Para siempre Y se manifiesta Y sigue haciendo Aleluya Hay gente Que está turbada Hay gente Que está ansiosa Así hay gente Que necesita La palabra De esperanza Dios es la esperanza Del hombre Aleluya Antes ustedes Estaban muertos Aleluya A causa de las maldades Pero en Cristo Jesús hemos sido Que Aleluya Florecido Y vas a florecer Puerto Rico Es que te va a hacer Florecer Aleluya Aleluya Bendito sea El nombre del Señor Vivíamos En el hombre natural Viciados al pecado Pero llegó Jesús Y rompió las cadenas Cuanto Dios rompió Las cadenas Si todavía hay cadenas Sigue diciendo Señor sigue rompiendo Esta ligadura Pero Yo no quiero estar atado Sama y amasaya Sigue rompiendo Las cadenas Sigue rompiendo Aleluya Gloria a Dios Porque Cristo rompió Las cadenas Las maldició En los yucos Que estabas esclavo Al pecado Bendito sea El nombre del Señor Aleluya Puerto Rico Está en la balanza Del Señor Y estamos en sus manos Aleluya De esa manera Vivíamos Nosotros En otro tiempo Siguiendo nuestros Propios deseos Cumpliendo los Caprichos De nuestra naturaleza Pecador Y nuestros pensamientos A causa de esa naturaleza Que merecíamos El terrible castigo De Dios Porque la paga Dar esas cositas Pedirle a Dios Clamar A causa de nuestros pecados Llevarse muchas almas Aleluya Aleluya Y eres Dios Lo que no entendemos Él lo hace entender Más hacia adelante Porque eres Porque eres Porque eres digno Mirar Mirar Señor permanente que necesita salvación, que todavía hay gente que necesita escuchar este santo evangelio, que todavía hay gente que no está preparada para lo que viene, para el golpe que viene, Señor ayúdanos, ayúdanos a estar limpiando nuestros corazones, el altar donde tú habitas, la presencia, este tabernáculo temporero, que la presencia se manifieste, es en el tiempo tuyo que tú vas a hacer conforme a tu voluntad, oh bendito amado Dios Padre, que siga obrando, sigue manifestando, sigue manifestando tu poder, aleluya, que sea tu presencia derramada, rompiendo las cadenas sobre esta isla Padre, llevándote esos mismos demonios al mismo lugar donde pertenece a los más profundos de la espalda del infierno, Señor Padre amado, y que en el nombre de Jesús descienda la presencia, en el nombre de Jesús que tú te glorifiques nuestras vidas, seamos reparados, seamos fortalecidos, seamos llenos de tu presencia, ayúdanos a proseguir, a mirar a tus promesas, a mirar hacia ti, papá, aleluya, gloríficate Espíritu Santo, Dios, aleluya, afirma los pasos, afirma los caminos, encamínanos hacia ti, aleluya, oh gloríficate, Señor, renuévanos, envuélve, no Padre, ayúdanos a mirar hacia ti, guíanos, Señor, afirma nuestros pasos, nuestras sendas, guíanos, papá, ay, condúcenos por sendas de justicia, guíanos, Señor, redímenos, Señor, aviva tu fuego en nosotros, derrama tu bendición sobre tu pueblo, que invoca, que invoca, que invoca, Dios mío, Padre, mira las promesas que tú has hecho a la familia, en Puerto Rico, hay gente que está recibiendo respuestas, hay gente que usted está restaurando sus hogares, hay gente que usted está levantándole las manos, hay ministerios que se levantan en pie de guerra, hay hombres de Dios que se levantan por su familia interceder, hay mujeres de guerra que se levantan a clamar por sus hijos y a pedirle al Señor que tenga compasión de ellos, que ellos puedan tener un encuentro contigo, Señor, en el nombre de Jesús, por el poder de tus palabras, en tu tiempo que tú te manifiestas, Padre, clamamos por esta isla, clamamos por los sucesos que están aconteciendo, Padre, toma el control y consuelo de la familia, los que están en duelo, los que están en angustia, gente que está en dolor, gente que está en sufrimiento, gente que se siente abatido, que está cansado de tantos golpes, gente que dice, ya yo no puedo con esto, yo me rindo hasta los pies de Dios, gente que dice, yo conocí, yo predicaba, yo hacía, yo alababa, yo era joven, yo era un joven intercedor, yo servía de secretario, yo era tal cargo en la iglesia y dice, yo voy a retomar el lugar, cual lugar, no la posición en que estaba, aleluya, sino la posición de humillación y de volverte a Dios y volver a empezar en cero y decir, yo voy a comenzar bajo tu voluntad y tú me vas a guiar, Padre, yo me levanto, no con mi fuerza, es que yo te entrego mi vida, yo me rindo hacia ti, te voy a buscar y voy a empezar a orar, a meterme en la palabra, a meterme en intimidad porque voy a florecer y en tu tiempo usted me va a guiar, Padre Santo, aleluya, ayuda al pueblo puertorriqueño, mira los que se están preparando para las crisis, para los eventos, para el mensaje profético, para los anuncios, para los avisos, gente que está advirtiendo, llevando en la atalaya el mensaje de lo que viene, Padre, gente que está siendo usado como instrumento por el poder de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús, damos gracias, Papá, presentamos a Puerto Rico en tus manos, estamos en tu balanza, mira las almas que todavía no te conocen, mira los jóvenes que necesitan liberación, Padre, si el hijo libertad será el verdaderamente libre, al que quieras salvar, al que quieras romper cadenas, al que quieras llenar, al que quieras bautizar, al que quieras romper los yugos en esta hora, aleluya, el que quieras visitar, Padre, Puerto Rico estamos en tus manos, Señor, Puerto Rico está en tus manos, Papá, las familias en Puerto Rico, la iglesia en Puerto Rico está en tus manos, la alma, las vidas que tú entregaste tu vida para salvar a la humanidad, tú no quieres que nadie se pierda, sigue enviando mensajeros, dando experiencia a la alma, dándole evidencias personales, dándole un encuentro contigo, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, así que hemos clamado un ratito por Puerto Rico, Dios te bendiga, Dios te guarde, sea la chalón.